Ahora quiero platicarles un poquito de cómo debemos maquillar nuestro cuello, incluso nuestros oídos y detrás de los oídos para que se vea pareja nuestra base de frente a escote. Es bien importante que la base la bajemos a nuestra cuscada, cuello y nos subamos a nuestros oídos y detrás de los oídos, sobre todo si traemos el cabello recogido. Porque por lo general nuestro rostro suele ser más blanco que el resto de nuestro cuerpo y el cuello es nuestro punto de contacto, entonces nos tenemos que bajar con la base, subirnos a nuestro oído y detrás del oído. Es bien importante este truco, chicas. También una vez que hayamos puesto nuestro contour con una brocha pequeñita en nuestro pómulo, piel, frente, con una brocha un poco más grande, agarramos contour o bronce y nos bajamos. Conectamos, conectamos pesada con cuello y detrás del oído y así conectamos y bronceamos toda esta área. El punto es que se vea parejo. Un súper truco que te puedo dar es que una vez que te estás maquillando cerquita de tu espejo, prendas las luces y te separes del espejo mínimo dos metros. Ahí vas a tener una visión global de cómo se ve realmente tu maquillaje. Y listo, vas a estar parejita de pies a cabeza.